Bueno, en este vídeo vamos a explicar un poquito de la actividad volcánica más reciente que ha tenido lugar aquí en el Parque Nacional del Teide. Como les explicábamos en el vídeo anterior, el propio Teide no entra en erupción más o menos desde el siglo VIII después de Cristo. O sea, después de la conquista no hay actividad volcánica documentada del propio Teide, pero los aborígenes sí que no tienen que vivir varias erupciones del Teide. De hecho, la palabra Teide supuestamente proviene de un vocablo aborigen que es Echeide, que significa infierno. Los huanches pensaban que el Teide era el infierno donde moraba el principio del mal, que era Huayota, digamos que el demonio de la religión aborigen huanche. Sin embargo, el Pico Viejo sí que ha tenido actividad volcánica histórica después de la conquista, bastante más reciente. Estas coladas que vemos justo detrás de mí, estas coladas negras, forman parte de la erupción de 1798. Lo que ocurrió fue que en la ladera del Pico Viejo se abrió una boca eructiva desde donde, más o menos donde estoy señalando, si ven una mancha un poquito más oscura en la ladera izquierda del Pico Viejo, donde se abrieron varias bocas eructivas, la ladera la bajaron estas coladas y llegaron hasta esta zona. Entonces, esta actividad, mucho más reciente, de finales del siglo XVIII, es la actividad volcánica más reciente dentro del parque. En Tenerife ha habido posteriormente actividad volcánica, un chingero que está en los límites del parque hacia el macizo de Teno, entre el Teide y el macizo de Teno. Pero dentro del Parque Nacional, la última actividad volcánica, las últimas coladas son estas. Bueno, después de estas explicaciones sobre la geología del parque, en los próximos videos vamos a intentar explicar un poquito más de los seres vivos, de la flora y de la fauna de este lugar tan especial.